bueno segundo intento de esta tarde para la copa star winter cup primera división primero intento hemos tenido un bugueo de sala impresionante a ver pasaban cosas que no han pasado en la vida y bueno vamos a ver si ahora se ha solucionado tenemos la clasificación la hemos dado por buena la que ha habido en la primera parte y vamos a empezar ya con las posiciones con las posiciones de la clasificación anterior la carrera a ver si hay suerte no hay bugueos y lo dicho buenas tardes a todos los que estéis por ahí otra vez vamos a ver aquí bueno señores vamos a ver esto si empieza bien empieza a ir 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 a la en serio buenas tardes a los que estáis viendo la retransmisión disculpar el problema que ha habido el problema de online o de code máster en fin recordaros a todos que después en la a las 19 horas estaba la segunda división de este campeonato en brasil este es el penúltimo el último campeonato de esta copa que es que organiza f1x directores f1x dani organizado este la copa star winter y ahí vamos 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 con vuelta de formación para empezar todo como dios manda vamos a poner detalle parece que ahora a todos calentando neumáticos vamos a ver blando f1x germán ccr mauric f1x finales y tcc spardons que van a optar por empezar con medios temático amarillo diferentes estrategias a ver cómo se suele toda la carrera a lo dicho recordad otra vez que lo he recordado en la otra transmisión de la próxima semana aparte de que acaba este campeonato de austria de austria campeonatos todas las semanas estamos en austria será el sorteo para se van a organizar este se van a ejecutar el décimo aniversario no da para tanto pero bueno vamos a hacer una gran fiesta del décimo aniversario de acción x desde el 2010 el manager principal x papa debil y bueno aquí va a la cosa sí vale vale a ver el inicio a ver si empieza ya empieza la carrera vamos a ver si no hay ningún problema bueno vamos a ver no hay ningún problema vamos a ver parece que no hay incidentes antes la segunda pérdida de posición daniel ha ganado la segunda posición aquí está en segunda posición y que jugó en en tercera se han ganado muchas posiciones y ya en el cual además bueno actualizado parece que está actualizado TRT álex y la posición van 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 la carrera aquí a iván está perseguido por la niña en su vez perseguido por dilema al excepción de estar con la ventaja de buena ventaja vamos a ver luego el ritmo de carrera y bueno los rezagados hay muchos cambios de posiciones la tabla media la de la amarilla virtual tenemos que para poder amarillas y se cambia de posiciones hay que devolverla vamos a grabar esa de cadera parece que no hay nada lo tenemos que no lo estamos aquí en virtual tenemos ya la primera sanción la primera sanción a Germán nos penaliza mucho al final de carrera y muchos que han optado para entrar a Vox y cambiar neumáticos para cambiar neumáticos a Alex va para abrir suerte a Hernando y Jimmy van a entrar a Vox para cambiar neumáticos Samuels ha subido a la séptima positiva también ha ganado mil posiciones está en la octava por lo demás la cabeza de carrera se mantiene en la posición más o menos ha tenido problemas en el jugón y sale Daniel y está la carrera de lanzada y está la carrera de lanzada vamos a ver Dani y Iván ahí lo hemos lo han intentado lo han intentado atrás está el tema también el tema con ellos vamos a ver aquí va a haber lucha de Fieras son muy amiguitos pero aquí no hay amigos aquí hay carrera vamos a ver si lo siento con la parte trasera pero esta parte ahora es muy interesante tenemos otro sancionado que es ya vamos sumando generalizaciones nada 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 ha tenido un problema ha bajado nada pues 18 horas no sé si es que ha bajado lo que pasa a veces con las clasificaciones ahí está ahí está Dani Dani van Dani van lo estamos viendo desde la cámara desde el coche del dilema por ver la actuación vamos a acercarnos a la de Dani a ver qué tal ahí Iván tiene un fallo ahí vamos a ver a lo esperado Dani no estaba puesto a allí nunca ha podido aprovechar este lance vamos a ver ahora si está el RS vamos a acercarnos va a coger el RS lo pilla un poco lejos y van a estar también explotando ahí y vamos a la cámara de Yema vamos a ver porque Luisca también está detrás y luego ya hay una separación desde esta cabeza hasta AlexVS que está a 6 segundos en el segundo han salido tanto Alex07 que ya ha cogido una ventaja de 3 segundos en el segundo aproximadamente con estos 4 pilotos que van como una piña a ver quién es el que comete el fallo para que se pueda aprovechar el otro piloto puede aprovecharse y esto está en emoción ahí está en emoción vamos a ver vamos a ver así que manteniéndose las posiciones aquí en estos 4 pilotos en cabeza y bueno vemos que Alex está imparable tiene un ritmo tremendo vale 07 ya saca 3,8 segundos o sea aparte estos 4 pilotos él lleva su ritmo ya 3,9 o sea no nada el equidante vamos a ver los neumáticos vamos a ver hay muchos muchos que han votado por amarillos pero la cabeza de carrera están todos en bandos llevamos en vueltas en la vuelta 7 vamos a ver los duros así que llegan al final llegan al final 10 los colegio ayer anteriormente en esta vuelta llegaron los ámbitos ámbitos lo problema es que es más lento y es un ciclito que te penaliza un poco pero también ya no tienes que entrar a cambiar y bueno pues seguimos viendo aquí el grupo de 4 que siguen en su lucha particular que no sé si está en su parte está beneficiando las finales de los 7 que es un ritmo y hasta 4 a 4,2 cada 4,2 efectivamente más la siguiente la diferencia y vamos porque mira que estos pilotos son rápidos bueno varias sanciones a Germán veamos a Germán otra vez sanciones recordamos las sanciones no son buenas al final de las últimas vueltas de entran se esticar reunifica la parrilla y aunque este se encabeja si tiene sanciones más para atrás tienes muchas cosas es una cosa también pero también tenemos a decir la respuesta que ha tenido la finalización o sea y a Alex mira ahora a Alex la próxima es la acción también bueno ahí estamos lo que decía puede sacar puedes sacar y te reunifican los pilotos no te vale para nada ser una cosa que la organización es no ser rápidos pero al final es lo que es bonito es ganar que no sea la penalización no es porque no sea es limpio accidentalmente nos pasa a todos alguna vez sobrepasamos sus líneas de pista bueno un buen piloto al final no te nariz Jimmy sanción de tres segundos voy a acumular esto de las sanciones y casi esto es un honoráfico de los cuatro pilotos que no se atreven o no no se ven ahí en disposición llevan un ritmo muy parecido y se ve que no tiene adelante lo cual se está aprovechando se ha aprovechando a Alex hasta ahora que no puede sacar el tiempo se ve que los neumáticos igual ya le han dicho hago o igual o igual que ahora está controlando para conseguir un poco vamos a verlo vamos con Alex pero sí que ha perdido ya unas décimas con la cabeza de carrera no sé si estará pensando en cambiar neumáticos aún no porque teóricamente es pronto pero bueno volvemos a a la parte de atrás Iván con Dani dilema no estos cuatro no hay manera ahí llevan su ritmo no 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 pueden hacer batalla lo que están consiguiendo ahora es que Alex reducirle tiempo a Alex y lo dicho no sé si es porque está controlando un poco el desgaste de los neumáticos para no cometer más errores supongo que a raíz de tener una penalización le ha bajado un poquito aquí tenemos la visca que se pasa un poquito y si os parece vamos a hacer una vuelta por la parte baja tenemos que no pase nada por aquí no vemos así no nos esperamos nos esperamos a la recta a ver si aquí definitivamente pasa algo y si no nos vamos atrás a ver al resto de pilotos como lo están llevando porque hay alguno que está a 0, para poder adelantar pero claro es que la moción está aquí la moción está en cabeza tenemos a cuatro pilotos del segundo al quinto que van en una piña desde que han salido prácticamente a 0, no hay manera de adelantarse en nada y siguen así bueno pues vamos a hacer una lotería vamos a ver a vamos a ver que observe nos vamos con Samuel que empezó el último estaba penalizado no podría conseguir que lo voy vale empezó el último ahora está en la posición que lo conoce sin penalizar bien como lo hago es el C de la apuesta y bueno a ver si nos lleva subimos un poco subimos un poco a ver 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 pasada pasada de frenada hay que ir a ver se ha apartado no se ve uy sanción sanción de Dani vámonos arriba ya te ha pasado Dani uy lucha lucha Dani Iván uy que pasa aquí madre mía madre mía ay 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 que se han tocado rompidrotes madre mía los pez uy 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 esto ya es uy Dani 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 uy uy vamos a ver sanción virtual safety virtual safety que le encabeza ahora la persecución con su lucha le han dado le han regalado 8 segunditos o sea le han duplicado el tiempo a Alex con su lucha particular vamos a ver porque Luis K tiene DNF lo hemos perdido DNF de Luis K me lastima me lastima es justo perderse esto chicos me lastima bueno pues vamos a ver Dani supongo que optará mira Alex entra box a cambiar neumático Alex entra box a cambiar neumático supongo que van a ir a ver que neumático tiene cambio cambio a medio entran todos a box vamos a ver a medios todos cambiando neumático vamos a ver vamos a ver como se desarrolla esto en el momento toda la cabeza de carrera todos los pilotos han entrado a cambiar recordamos recordamos las penalizaciones Papa Devis penalizado también Jimmy penalizado Fernando penalizado Samuel también penalizado Acosta vamos a ver las penalizaciones en este momento está el sexto caro vamos a ver madre mía bueno 5 segundos para dilemas supongo que sea por el golpe 6 segundos para germán 5 para área 6 para tirotoku muchas opciones bueno pues ahora es lo que comentaba antes chicos si esto ocurre en vez de la vuelta 14 ocurre en la vuelta 34 o 33 por ejemplo Alex que está con 3 segundos penalizados si van a mantenerse y solo quedarse detrás ya está ganaba la carrera es matemática pura a veces a veces por cortar una curva un poquito más sale caro bueno vemos es explicar 1 vamos a quitar las penalizaciones vemos los neumáticos algunos más adoptados por duros bastante y cabeza carrera por medios con medios se puede acabar creo se puede acabar vamos a ver estamos hablando de si se puede acabar veintina vueltas pero muy mal pero se puede acabar a ver como queda vamos a hacer repaso tenemos Iván Daniel está hao estamos con un problema repaso Alex F1 que ha bajado la quinta posición después del suceso que ha habido con Guillermo ya la examinará se sancionará conveniente bueno en sexta posición tenemos a Iker está sin penalizar punto Alex VST1 bueno si puede mantenerlo matador también matador está sin penalizar y vamos a ver ya casi todo madre mía listo no me lo esperaba estos chicos de verdad no me lo esperaba aquí tenemos a Mauric también sin penalizar pero que vuelco que ha dado yo creía que en toda la finalización nos iban a ver en gran cantidad alguna semería pero la mayoría de los pilotos ya llevan sanciones bueno pues dicho a Río Revuelto vamos a cabeza de carrera quedan las vueltas vuelve a boxes a boxes espíritu mauri no se habrán tenido un toque o algo porque es que hay que mantener las distancias que es muy fácil por el cambio de ritmo que hay es muy fácil y bueno seguimos a ver en el momento Iván y Alex y ese Iván sí vamos a analizar eso es muy importante estamos a casi el ecuador de la carrera y es muy importante aunque también es decir que Alex 07 TRT Alex 07 tiene un ritmo muy fuerte muy fuerte a ver si en estos neumáticos medios puede o sea tiene tiene también esa diferencia de ritmo con respecto al resto de los pilotos y si fuera así pues pues con la lucha particular que tienen los pilotos que le siguen al poder sacar rendimiento y salirle bien nos vamos a cabeza porque parece parece no se van a relanzar la carrera está calentando neumáticos vamos a ver vamos a ver cuando relanza Alex ahora parece que quiero lanzar a la con un poquito de sorpresa me da un segundo ya Daniel está descomentado o sea que molesta pero no es que nada pero al ha salido muy bien a Alex este sprint con un segundo y medio un segundo y medio y ahora vamos a ver el ritmo que primero vais a perder vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí entonces perdóname que no me vaya atrás porque aquí en cabeza se juega mucho hay unos pilotos muy igualados y a esperar noticias una vez que pasa pero parece ahora en principio que va a ser un principio un poquito más de lo mismo de de seguirte a ver que pasa Alex jugón en quinta posición va a ganar otra posición Alex poquito a poco va de todo aquí que jugón va ganando dos puntos ahora intentando la última vez estará Alex no puede ser pero en la distancia igual lo conseguimos luego y dilema perdonadme pero dilema con Iván dilema con Iván dilema con Iván están tocados nos hemos medido un toque un poquito así me lo veía venir vamos a ver aquí detrás a Alex a Iker vimos a Sparrow a Dani y luego ya a Samuel Samuel ya está en cada posición recordamos que Samuel ha salido a la posición de potencia de seguidez a progresión y ya vamos a ver que el día vemos que siguen las posiciones Alex 07 tiempo 109 282 por tiempo el DRS permitido vamos a ver vamos a ver ahora si a dilema con Iván o Alex o Iker porque están todos juntos espaldos también está ahí es que están esto es una hernia como está esto tenemos a Dani tan más separado que lucha más bonita que eso es una pasada esto es una pasada solo a ver que haya respeto limpieza que haya cambios de posiciones aquí vais a perdonar el resto de pilotos de la parte trasera perdonarme de verdad pero es que esto es necesario verlo es necesario estoy quedando seco estoy quedando seco de la agresión y a ver ahora ahí delante intentan un cambio de posición un gran problema Alex Iker no hay cambio de posición basado de siempre si cambiamos de cámara igual nos perdemos algo pero habrá que dar un poco de diversidad también a los pilotos tenemos a F1X sales perseguido por Fernando que le va a adelantar lo hemos visto se ha pasado de curva se ha pasado se ha pasado se ha pasado vamos a ver vamos a ver aquí porque ha habido algún toque lateral pero bueno sin más consecuencias y bueno Papa de Bills DNF TCC Luis Camp perdido DNF madre mía madre mía madre mía que le ha pasado Papa Papa de Bills Papa de Bills TCC Luis Camp colocado que estaba también y las en las en los pilotos están ahí en el caso de TCC Luis Camp con permiso de Papa de Bills o de Luis Camp el mismo para estar ahí arriba y bueno pues lo he dicho vamos a cabeza de carrera la lucha eterna la lucha de los pilotos es que tenemos a Dani con espalda también existe todos estos unilotos que vemos aquí todos juntitos para optar a la segunda posición estamos en el punto de la música de los siete ahora con Dani todos están juntos para llegar a optar en el principio a la segunda porque si os dais cuenta con el tiempo al 07 RT al 07 ya les lleva 50 segundos ya se ha sacado 50 segundos uy fallo de Dani fallo de Dani recordamos que en Dani va sin ayudas hay algunos kilómetros para sin ayudas en estos casos pues pequeña fallo te hace sufrir lo que ha pasado aquí la lucha eterna Iker Alex dilema Iván no sé cómo lo regalarán a ver qué pasará por aquí me quedo detrás porque de atrás se ve mejor toda la situación sigue diciendo perdonarme el resto de marrilla pero la emoción está aquí la emoción está aquí SCR Mauric con la sanción en 3 segundos vemos que se nos está quedando la parrilla solo de momento con 5 pilotos sin sanción 5 pilotos Iván Alex PS F1X Alex F1X Matador y Daniel BS que está desconectado que no lo encontrará en Sicilia desconectado luego lo enseñaremos a ver vamos a ver la lucha de Dani de dilema perdón con Iván pues corren a un primo muy parejo entonces si no hay un fallo es muy difícil es muy difícil adelantar pero qué bonito está esto de ver estos pilotos optando por la segunda aquí tenemos a espaldos intentando rebasar hay que jugar esta parte de los errores no difícil de la lanta aquí pero espaldos también se ve que tiene buen ritmo está cómodo y a ver si Dani se llega a unir lo suficiente para la terapia o sea hay que explicar la virtual parece jimmy f1x jimmy el cdnf y volvemos al mismo comentario que os comentaba al principio señores esto ha pasado en la vuelta número 24 si pasa en la vuelta número 34 todo este trabajo que ha hecho ese hombre de rete alex 07 no le va a valer para nada ya sé que me hago pesado mira vemos que samuel y mauri van a optar por neumáticos ya que estaban y van a ya con a darlo todo porque están optando por neumáticos neumáticos planos y bueno señores mucha emoción aquí en esta primera división de la copa está en el cap el organizador es f1x Dani en el campeonato tanto de la primera como la segunda división al terminar esta a las 19.00 en la segunda división y como os decía al principio ha faltado un circuito que es Austria que es durante la semana que viene este era el circuito de Austria ahora termina esta copa esa ha relanzado la carrera como hemos visto se está hablando aquí vemos aquí a ver ahora a ver ahora más de Iván ahora sí que le ha pillado bien ha cogido más tracción vamos a ver Iván se la quiere devolver a los amiguitos del alma que son amigos pero aquí aquí hay aquí hay carrera sanción para ah no perdón de vuelta rápida para hacerle a Alex 07 1, 0, 9 0, 0, 7 y le devuelve le devuelve vamos a ver si le pasa le pasa le pasa le pasa y van al dilema ahora tú ahora yo pero señores el señor Alex 0, 7 que lo tenéis ya no es 2 o más 6 o más hay que ver por qué ritmo está imponiendo este hombre Alex se nos va enseguida aparte también la lucha que han tenido estos pilotos que siguen teniendo estos pilotos y bueno vamos a ver a Daniel que está detrás de que vuelven a estar casi todos un mundo y ya nos vamos a ir a los ya por 13 entonces es que aquí ya es ya de vamos a ver a Samuel que vamos aún detrás de la costa a ver si se hace ¿eh? Samuel tiene muy buen ritmo se ha ido un coche se le ha ido un coche se le ha ido un coche se le ha ido un coche sanción para cenare otra sanción de tres segundos para cenare madre mía que me estás contando bueno 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 señores vamos vamos el dilema ha tenido un problema ha tenido un problema dilema le ha pasado a Alex se va a recuperar la posición a Alex y le ha recuperado la posición se le ha ido un poco de su lado Samuel le ha adelantado a Acosta vamos a ver a Acosta detrás ya la posición Samuel octavo octavo si puede mantener la costa no 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 hablamos de antes que Samuel empezaba en la posición pero tiene así y ya en octava posición lo que pasa que tiene 6 segundos los hacen Nando y luego ya a la cabeza de carrera pero bueno es lo que hay vamos a la cabeza vamos a la cabeza me dice perdonad pero no hay que ir a la cabeza aquí está Alex y Dani 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 Alex Dani Alex no porque Dani Alex y que jugón este este ya está continúa la lucha está aquí continúa la lucha ha cogido respiro ha cogido algo de aire vamos a ver si puede tirar fuerte y así pues todos poder restarle algo de tiempo porque si nada la ley 07 está a 10 segundos 2,3 y en progresión lleva un ritmo a este hombre y este hombre vamos a hacer un poquito de enorme al ritmo que tiene este hombre que ritmo impone en la carrera la carrera que estamos recordamos que tiene el neumático con patarse vueltas no marcado vueltas la ciudad como que ahora se le puede que tal se la van a quitar los vueltas de luna seguramente igual lo puede pero que es un ritmo vamos enorme enorme un ritmo enorme bueno pues aquí vemos vamos a ver ahí que jugó que estaba aquí con Dani muy apegaditos es que Alex se nos ha ido ya que le ha pasado Alex con la cabeza de carrera bueno cabeza no sé una parte de la cabeza de carrera esta nos pasa pues ha cogido un poquito de ahí en todos de medias no había esa numeración que estaba pero así a la mínima a la mínima que hace tanto del que sea el que se le va a quedar como tal el que se le va a quedar está en premios en premios en premios en premios en premios en premios igual que aquí de mejor porque ya por descontado Alex de los 5 ya lo dejamos aquí en el otro punto y ya de aquí al sexto piloto un césar un césar un césar de tronos recortando tiempo acertando recordamos antes que estaba creo recordar está 4,5 relajando o sea va a tener o sea que tiene opciones muy serias de tener muy buena aplicación estamos a las casas cuatro vueltas cuatro vueltas para acabar este campeonato o vueltas perdón a ver vamos a que otra vez a ver si se encuentran estos pilotos aunque vemos que nada están ahí y va el problema y más o menos igual todos por debajo nada que reseñar por lo que estoy viendo por los tiempos vamos a ver una pelea las únicas peleas que puedan haber estado aquí y bueno todo 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 vamos a ver vamos a ver ahora el clásico error ahora aquí de res puede haber una que está detrás de la también pero en este caso el de res lo van a tener los dos para aproximarse para aproximarse se levantan yo veo aquí y que se ha separado ya se ha ido a dos segundos de a dos segundos de la estela un poco de tres minutos penales ante tres segundos madre mía esto de las opciones de las opciones vamos a ver se van acumulando Uy Dani no debía Germán sanción de tres segundos acumulando ya lleva doce luego Dani tiene once segundos y que juzgón tiene once segundos en este caso con Alex vs está perdiendo ritmo continuamente si hubiera si hubiera un sextica lo he dicho antes estos se iban atrás en el difícil que los pilotos tienen que no hay dos antes Alex 07 sanción de tres segundos segunda sanción que está con seis segundos ahora supongo que levantará está aumentando un poquito para coger esa diferencia de tiempo supongo que ahora trabajará un buen tiempo para mantenerlo observar neumáticos y no tener errores pues estamos a tres vueltas señores a tres vueltas de acabar esta lucha aquí titánica de estos pilotos que no para toda la carrera ahora como yo ahora te pones un y a ver quién quien se lleva el gato el agua de otras maneras aquí el que es más beneficiado se va no lleva una sanción o sea que aunque le adelantara dilema y la ventaja que tienen con respecto al sexto es que no tienen aquí que se ha venido alex llevaba un beso llevaba también un ritmo cosas sabes que no hay no vamos a ver ahí a ver ahora a ver ahora se estarán trabajando alguna estrategia ahora de cara a las vueltas que faltan pero bueno visto lo visto en este caso que va a ser la posición que se va alex creo que la sanción no la valió para nada el tiempo el que sigue sacando las que son tres pero entramos en la vuelta de 5 90 30 vamos a ver lo que se tenga que hacer si tienen algunas que se tienen que aparecer ahora tienen que aparecer ahora vamos a ver esta Iker que ha visto la última palabra detrás de a nadie también a la vez que no lo ha dicho no lo ha dicho de que llama también tiene una sed a la vez de ese no es lo que hablamos aquí se va a beneficiar espaldos ahora sí que me voy a permitir que me vaya a la última vuelta de momento con ales vuelvo aquí a ver esta lucha ahora una sorpresa de la última hora a ver si ahora en éstas pasando este de rs a ver si hay una acción para sorprender estamos en el coche de la ni ahora vamos a ver creo que se van a mantener las posiciones vamos a ir con él con el indiscutible campeón de hoy TRT Alex 07 con ese grifo circulante toda la carrera no la fila parte de la carrera madre mía hay que ver como va este hombre y mira pues tiene la posición va a ser va a ser para él enhorabuena Alex buena carrera campeón bien y vamos a ver que en segunda posición si no pasa nada va a ser para un Ibar levanta se levanta al pie dilema ha pasado a él pero bueno lo que decíamos Iván lo tenía claro lo tenía claro ahora va Alex Iván dilema Dani Iker Alex en sexta posición Samul séptimo Samul séptimo seguro que será el hombre del río el piloto del día muy buena carrera de Samul ya le estamos todos muy bien todos muy bien vamos a ver entra ahora Germán entra Alex el primero es Alex 11 SCR Acosta y bueno pues muy interesante la carrera final es muy interesante la carrera salvo el ritmo que ha puesto Alex pues ves lo he dicho mira piloto del día F1 X enhorabuena enhorabuena muy buena carrera Samul muy buena carrera a todos felicitar al podio Alex tremendo el ritmo terminante Iván todos Dani Emma Iker muy buena carrera a todos ahí está el podio señores espero que os haya gustado recordaros que ahora a las 19 empieza la segunda división este campeonato organizado por F1X los organizadores F1X Dani y nada y lo dicho la semana que viene tenemos Austria con el recalcaba esta copa y ya para preparando para el décimo aniversario que os esperamos a todos el próximo domingo el próximo domingo hacemos la sorteo de circuitos y lo dicho aquí Alex 07 primero Iván segundo sin penalizar muy buena enhorabuena dilema tercero Dani cuarto y que jugó con quinto Alex vse sexto Spardon séptimo octavo Samuel por las penalizaciones Samuel ha perdido una posición pero bueno sigue siendo octavo está bien Fernando noveno Mauri décimo F1X Alex 11 Germán 12 Acosta 13 Kirito Kun 14 Frenare 15 Matador 16 Daniel 17 y DNF tenemos a Janie a Jimmy perdón a papá de Luis en Vizca pues lo dicho chicos espero que os haya gustado y nada un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente carrera hasta luego abrazo a todos a sudden chau Gracias.